Mi nombre es Valesca Pérez, esposa del capitán de Corueta, Rafael Ramón Acosta Jarebar. Mi esposo fue detenido sin ninguna orden de presión el día 21 de junio de este año. Duró siete días desaparecido. En esos siete días fue cruelmente golpeado y torturado. Se lo llevaron a una casa clandestina, perteneciente al Ejecín, en la finca Zorocayma, afuera de Caracas. Fue colgado de una viga, con sus brazos atados atrás. En su cara le pusieron una carpeta, fuertemente apretada con cinta adhesiva. Le fracturaron 16 costillas, el tabique nasal y un tobillo. Le practicaron descargas eléctricas. Lo golpearon con tablas. Lo aficionaron con bolsas plásticas. Le echaron por todo su cuerpo ácido con agua fría. Así permaneció hasta el día 28 de junio, que lo presentaron ante los tribunales, moribundos. No se podía parar. Lo presentaron en silla de rueda. No podía articular ninguna palabra. Sus púneras tenían rotadas. Sus ojos los tenían rotados. A su abogado lo único que le pudo decir es pedirle auxilio. Le pido justicia en nombre de él, de mis hijos y de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!